La edición número 21 de la carrera CMIC 2014, Día del Ingeniero, llevará el nombre del ingeniero Raúl Ancona y Riestra, que se realizará el domingo próximo a las 7 horas en la Facultad de Ingeniería en el Periférico, donde se ubicará la salida y meta de las distancias de 10 y 5 kilómetros. La presentación de este evento estuvo a cargo de Edgar Conde Valdés, presidente del Comité Directivo del CMIC Delegación Yucatán, quien estuvo acompañado del contador público Jesús Chucho Aguilar, director del Instituto Municipal de Deporte, quien acudió en representación del alcalde Renan Barrera Concha, entre otras autoridades estatales y municipales. Para esta edición se pretende contar con alrededor de mil corredores, a pesar de que el año pasado contaron con asistencia de 1.500 inscritos. Lo recaudado será donado a la Asociación Civil Janal. La inscripción costará 100 pesos por persona y se realizará en el Estadio Salvador Alvarado y en las instalaciones de la CMIC hasta un día antes de las competencias. La información y las imágenes son de Gerber Martínez Fuente.